Argentina está presidiendo el grupo de los 77 más China, aclaremos que se trata del bloque de la mayoría, para usar un lenguaje parlamentario local. Nuestro bloque tiene 131 países miembros en un universo de 193 países que conforman la organización, es decir, somos un poco más de los dos tercios de la organización, es el mundo en desarrollo. Y estamos muy activos, muy muy activos, cumpliendo con todos los puntos de negociación que hacen a la agenda entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Ban Ki-moon le decía a la Presidenta de la República días atrás, semanas atrás cuando visitó Buenos Aires, le decía que Argentina, algo que es cierto, Argentina está llamada a jugar el rol de puente entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, porque por un lado nosotros integramos el G20, el grupo de las 20 economías más desarrolladas del planeta, pero por otro lado presidimos el grupo de 131 países en desarrollo, de manera tal que allí tenemos un rol para jugar lo estamos jugando. Yo tengo la instrucción permanente del gobierno argentino de estar presente en todas las negociaciones buscando los resultados que estamos logrando. Y yo creo que, bueno, esto genera la lógica expectativa. Llega septiembre y hay mucha expectativa en Nueva York por escuchar la palabra de la Presidenta de la Argentina. Siempre, siempre los discursos de Cristina han concitado mucha atención. No sólo porque debe ser la única mandataria que no lee sus discursos, sino por el contenido que esos discursos suelen llevar. Este año, obviamente, siendo ella la Presidenta del Grupo de las 77 y China, va a tener entonces una doble representación en su capacidad nacional y en su capacidad de jefa del bloque del mundo en desarrollo.